Bueno, acá estamos con Norberto Fontana. Norberto, el regreso al Super T62000. ¿Sensaciones ante esta vuelta? Sí, bueno, contento. Contento de compartir el auto con Gabriel. Contento de volver al equipo Toyota, Toyota Gaso Racing. Que es el equipo donde me vio acá empezar el automóvil argentino nuevamente después del regreso de Europa. Con tres muchos amigos, me recibieron muy bien. Así que, bueno, confiado para el fin de semana. El auto funciona bien, pudimos dar unas vueltitas. Y creo que estamos bien posicionados para encarar la carrera. Eso, ¿cómo notaste al Corolla en el primer entrenamiento? ¿Mejor en las partes rápidas? ¿Mejor en las lentas? Muy bien, estamos en lo rápido. Debemos trabajar un poquito para la binarida de trompa en lo lento. Veníamos para meternos mucho más arriba. Encontramos tráfico acá en la bajada del tobogán. Pero más allá de eso, lo sentí muy firme el auto. Trabajaron un poquito para la carrera. Después de dar dos o tres vueltas seguidas, un poquito de trompa en los mixtos. Pero va muy bien el auto, me da mucha confianza. ¿Se sintieron los seis meses sin estar arriba de un super o no? No, no, la verdad que no. Ya la primera vuelta que abrí, estaba bien arriba. Y la verdad, no hace tanto que me bajé. ¿Ujetivo para el fin de semana? Trata de pelear por la carrera. Vamos a poner todo junto con Gabriel y todo el equipo. Para que podamos lograr un buen resultado. ¿Esperís que llueva o no? Es lo mismo, lo que Dios mande. La verdad que vamos a ver qué pasa. Con respecto al turismo carretera, se te vio, bueno, bien en la pedrera. Desde Termas el auto como que pegó un salto de calidad, ¿no? Sí, cambiamos el motor. Fue un cambio que hicimos que se notó. Y a partir de ahí fuimos mucho más competitivos. ¿Objetivo? ¿Meterse en la Copa de Oro? Es el objetivo, sí. Meternos en la Copa de Oro. Los últimos tres minutos, así que ojalá que lo podamos lograr. Muchas gracias, Norberto. Y suerte el fin de semana. Muchas gracias.